Hola, hola, buen día, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, muy buenas tardes ya a todos y tal vez lo primero que tengo que darles es las gracias, estamos en un momento todos muy difíciles en todas las ciudades, muchos de ustedes tienen la responsabilidad y están haciendo un trabajo excepcional por todos, por todos los ciudadanos, entonces vamos a tratar desde la red de ciudades de hacer una, de poder tener una conversación la más rápida y productiva posible, en este evento hay conectadas 129 personas, hay personas de muchísimas ciudades de América Latina y del Caribe, también tenemos la fortuna de contar con personas de España, personas del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Sevilla, la estructura que tenemos para ahora es poder tener una conversación, vamos a tener al moderador que es Juan Pablo Bonito, el gerente del Departamento de Sostenibilidad y Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos presentará a los cuatro participantes principales que tendremos en esta conversación, una vez tengamos esa primera parte de la sesión, vamos a tener una sesión de preguntas, de comentarios, de respuestas, que los invito a todos a escribirlos a través del chat, agradecerles una vez más a todos, esta es una serie de webinars que vamos a hacer, este es el primero de ellos, la idea es aprovechar la plataforma que tenemos desde la red para compartir experiencias, para aprenderlos unos de los otros, sin más, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, muy buenos días y tardes, casi noche para las personas que nos están acompañando desde España, quería en nombre del banco darles la bienvenida, me alegró mucho verlos a muchos de ustedes ahora en la cámara, no los veía desde la última vez que se reunió la red, para los que son primera vez que se están conectando con la red, bienvenidos, hoy es un piloto, es un ensayo, queremos empezar a hacer esta serie de webinars, si lo podemos, cada dos semanas, para estar intercambiando conocimiento, información, hace poco ya el alcalde de Los Ángeles, hace un par de semanas, diciendo que el liderazgo de los alcaldes va a ser fundamental, no solo en el confinamiento, en la gestión de lo que es esta pandemia, sino también en la recuperación, y es un poco el proceso que queremos empezar con todos ustedes, no quiero dedicar mucho más tiempo a esto, sino escucharlo, este va a ser un foro de ustedes, como siempre se los hemos dicho, quiero agradecerle a todo el equipo del banco y sobre todo a nuestros primeros invitados, a los cuatro alcaldes, ciudades que vamos a tener para empezar este diálogo, voy a hacer una presentación muy breve, ellos mismos en su presentación lo harán para que no perdamos tiempo, nos va a acompañar Begoña Villasís, la vicealcaldesa de Madrid, Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, Renan Barrera, el alcalde de Mérida en México, y Diego Fernández, el secretario de integración social de Buenos Aires, como ven, vamos a tener ciudades de diferente tamaño, ciudades que están enfrentando diferentes retos, y me gustaría antes de darle la palabra a nuestros dos alcaldes invitados de España, Juan estaba recordando hace cuatro meses exactamente, diciembre 2, diciembre 3, estábamos en el IFEMA, en el centro de eventos de Madrid, teniendo una fascinante discusión de alcaldes sobre el reto de los alcaldes para otro gran reto global, que era el cambio climático, ¿quién iba a imaginar que en un par de meses el IFEMA se iba a convertir en un gran hospital para poder atender esta crisis y poder tener una de las respuestas de la ciudad de Madrid? Quisiera darles a ustedes la bienvenida, sé que nos llevan un par de ventajas en esta crisis, y no solo a ustedes, a todas las ciudades que están conectadas, sé que hay más de 80 ciudades en este momento, y a todos ustedes por sacar el tiempo, todos sabemos, como decía María Camila, el reto que tienen, pero sacar un ratito de tiempo para compartir información con el resto de ciudades de la región vale oro para todos, así que muchas gracias a todos y todas. Empecemos, no sé si con Begoña o con Juan, no sé quién está conectado primero. Bueno, pues en primer lugar, salud y mucha alegría de veros, aunque sean estas circunstancias tan adversas, tan tristes, pero es un placer volver a veros, María Camila, Juan Pablo, y a todos los que os conozco, y a aquellos que no, pues la oportunidad también de vernos. Felicidades por la plataforma, por la posibilidad de intercambiar algunas impresiones sobre lo que estamos viviendo. Decías, Juan Pablo, que el alcalde de Los Ángeles reivindicaba el papel de las ciudades y de los alcaldes y las alcaldesas en estos momentos, y en lo que deba ser el día después, como se está viniendo en llamar, lo que venga después de esta pandemia. Yo estaba con el alcalde de Los Ángeles, en Los Ángeles justamente el día 5 de marzo, o sea, todavía no hace un mes, y les puedo asegurar que no podíamos imaginarnos ninguno de los dos. Estábamos con el alto comisionado para la Alianza de Civilizaciones, en una reunión que se organizó allí en el Ayuntamiento de Los Ángeles, no podíamos imaginar en absoluto, era imposible prever que estuviéramos en la situación que estamos ahora mismo en Los Ángeles, o en España o en Sevilla, ni siquiera ha transcurrido un mes desde entonces. La verdad que eso, en primer lugar, da mucho vértigo, como creo que nos pasa a todos. La fragilidad, la inmensa fragilidad que ha demostrado esta pandemia en los seres humanos, en la globalización, en definitiva en la vida, que nos ha cambiado de forma radical y que ha limitado drásticamente nuestra libertad, en primer lugar la libertad de movimiento, y también, sin duda, que ha originado el fallecimiento de tantos miles de personas. Creo que era inimaginable una circunstancia de este tipo hace muy poquitos días, ni siquiera hablo de mucho más. En ese sentido, en primer lugar, deciros que hay que cumplir a rajatabla las normas. Es decir, el primer mensaje sería desde alguien que lleva situación de estado de alarma y, por tanto, de aislamiento ya más de dos semanas, casi tres semanas a la mañana, viernes, en declaración de estado de alarma. Es fundamental y creo que, en ese sentido, España y, desde luego, mi ciudad, Sevilla, pues está siendo un ejemplo de cómo, de forma disciplinada, ordenada, organizada, en una situación de crisis como esta, hay que ser capaz de entender bien qué significa un mando único, qué significa atender los criterios de una autoridad sanitaria y organizarse, sabiendo que es fundamental la planificación en la medida que quepa y la organización de los recursos, sobre todo la toma de decisiones desde la lealtad de todos aquellos que tienen que cooperar cada día en que saquemos lo mejor de nosotros mismos, en que cumplamos efectivamente bien el papel que cada uno tiene atribuido. Y, en eso, las ciudades, pues tenemos un papel que, a nuestro juicio, es fundamental. Como siempre decimos, volvemos a estar más cerca que nadie de los ciudadanos, de los problemas, de las necesidades y tenemos que ser capaces, lo estamos siendo, creo, de rearmarnos psicológicamente y también en términos de recursos para priorizar y dar respuesta a las necesidades más urgentes. En ese sentido, desde la declaración de estado de alarma en España y, por tanto, en todas nuestras ciudades, en Sevilla, creo que desde el principio entendimos claramente que las posibilidades de intentar frenar cuanto antes la evolución que estábamos viendo en países como Italia, tan solo días antes, unas semanas, diez días antes, era clave ese confinamiento y ese no salir de casa, ese quedarte en casa, hasta el límite de producirse tan solo en tres, cuatro, cinco días una reducción brutal de las personas en la calle, que solo para que tengan un dato, nos ha llevado a que en tan solo la primera semana de aislamiento se redujo un 92% la demanda de viajeros, por ejemplo, en el transporte público de autobuses en la ciudad, hasta el punto de demostrar claramente que los desplazamientos que se hacían eran ya exclusivamente aquellas personas que iban o venían al trabajo que no podía desarrollarse desde casa, desde teletrabajo o aquellas personas que eran servicios esenciales de la ciudad, incluso sin estar aún paralizadas, como ya ahora lo está por completo, prácticamente, excepto servicios esenciales, la actividad económica, como sabéis que hace unos días, hace tan solo unos días, en una segunda batería de medidas de refuerzo de ese confinamiento, de ese aislamiento se ha producido. Yo subrayaría, en primer lugar, que la magnitud y el carácter excepcional de esta situación obliga a una respuesta colectiva para la que no nos imaginamos que estuviéramos preparados, sin embargo, lo estamos. En segundo lugar, creo que en mi país hay un elemento que creo que se ha manifestado como muy importante, que es la respuesta en términos de salud pública y la respuesta en términos de política social que España tiene desde el punto de vista de país. En ese sentido, yo creo que, al margen de la evolución y de los casos de los contagios y de los resultados estadísticos, que no entraré en ello, creo que el esfuerzo y, desde luego, la respuesta del personal sanitario, desde el primer momento, ha sido auténticamente espectacular. No hay precedentes de una movilización de recursos y de una respuesta profesional y humana del nivel que se ha dado en estos momentos. Y creo que eso refuerza, aún más si cabe, la necesidad de que entendamos que la salud, como la educación o como las políticas sociales, son tres elementos, tres pilares de la sociedad en los que cualquier inversión es poca. Y lo estamos viendo cuando, desgraciadamente, nos ha sucedido una situación como esta. ¿Qué sería de nosotros sin una respuesta de la capacidad técnica de la que se está dando por parte de estas personas y de la inversión, en términos generales, pública que hay en nuestro país en esta materia? Y, en ese sentido, creo que está la primera de las reflexiones. Ahí la inversión deberá seguir siendo igual o mayor en los próximos años. Y, además, creo que, además, en la lección aprendida, siendo capaz de dotarla de mejores medios, incluso para situaciones o contingencias de crisis que no habíamos previsto suficientemente, creo que en ningún sitio, en términos de suministros básicos o de determinado tipo de material de respuesta de emergencia ante determinados posibles virus como este o como cualquier otro que pudiera producirse, en definitiva, en el futuro. Yo creo que la respuesta defensiva del sistema hay que reforzarla, pero, evidentemente, pasa por una respuesta del Estado muy importante. Fíjense que, en España, además, las competencias en materia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas y, sin embargo, la gestión de forma centralizada entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, creo que, más allá de que esta situación ha desbordado todas las previsiones posibles y ha requerido y requiere de una enorme capacidad de cooperación entre las Administraciones de lealtad y, a veces, de desajuste en muchas cuestiones, yo creo que ha demostrado que un Estado fuertemente descentralizado como España es capaz, en una situación de esta, de ponerse de acuerdo y de coordinar sus esfuerzos entre una Administración como la regional, la autonómica y un mando único del Estado. Y, en ese sentido, el papel de los ayuntamientos creo que ha sido dar soporte a toda esa actividad de salud pública fundamental, dar soporte en términos de que las ciudades supinamos hacer nuestro papel, que en materia de salud pública era quedarnos en casa o organizar nuestros servicios esenciales. Desde la ciudad de Sevilla hemos prestado especial importancia en nuestro papel, por ejemplo, a las personas sin hogar. Las personas sin hogar que en la ciudad de Sevilla tenían una infraestructura, una red social importante, pero que ha sido necesario prácticamente triplicarla. En ese sentido, fuimos activando distintos recursos con medios propios desde el Ayuntamiento de Sevilla y, en la actualidad, por ejemplo, gestionamos diariamente a 600 sin techo, a 600 personas sin hogar, que en la ciudad de Sevilla están en instalaciones municipales, también en tres pabellones polideportivos y que están atendidas y, por tanto, también ellas pueden cumplir las normas con toda la seguridad de no estar en las calles, de no estar fuera, al margen de lo que es, digamos, la restricción global para todos. Igualmente, hemos sido capaces de mantener esa red de servicios sociales, de lo que aquí denominamos ayuda a las personas mayores, fundamentalmente, o a los grandes dependientes en sus domicilios. Hemos sido capaces de mantener esa red de apoyo, fundamentalmente, con los recursos propios de que disponemos y con mucha dificultad para tener material o suministros básicos, como decía, mascarillas y otro tipo de equipos de protección. Hemos tenido que organizarnos para que los recursos de que disponemos se prioricen, fundamentalmente, para aquellos mayores que no están en residencias, que están en sus casas y que, sencillamente, había que protegerlos, intentar evitar que tuvieran, en este caso, que salir y darles más atención con recursos propios, con personal, en este caso, de servicios de ayuda a estas personas vulnerables y, además, de forma reforzada. Y, en tercer lugar, hemos intentado y hemos llevado a cabo un apoyo muy fuerte en apoyo alimentario. En estos momentos, en las grandes ciudades, y lo veréis a medida que avance desgraciadamente la pandemia en los territorios en los que llega más tarde, en paralelo a la respuesta sanitaria, que es la primera, que es la prioritaria, y a las dificultades cuando los casos crecen para tener suficientes unidades de emergencia, de cuidado intensivo, de camas, de hospital, se producen esas otras llamadas del resto de la gente, de las personas que viven en barrios con pocos recursos económicos y que lo que demandan, cuando han transcurrido dos semanas y son personas que, generalmente, pues, viven al día, tienen pocos recursos o vivían, por ejemplo, del comercio ambulante, bueno, pues, demandan recursos alimentarios. Ahí hemos hecho un esfuerzo desde el ayuntamiento muy importante para los menores, en sus coles, dado que no podían ir, hemos organizado, en este caso, una distribución de alimento escolar, de comedores, de catering sociales para alumnos, en este caso, de centros educativos con pocos recursos, que desde los dos o tres primeros días están haciendo llegar ese alimento a sus casas. Igualmente, de refuerzo alimentario a colectivos más vulnerables, como los que me refería antes, en donde hemos tenido que cuantificar y elevar mucho el apoyo, en términos económicos, desde el ayuntamiento. Y lo estamos haciendo, además, con una red de solidaridad y de tejido social muy organizado, de la que me siento muy orgulloso, de verdad, como alcalde. Creo que la crisis que dejamos hace unos años, de la que creíamos que, bueno, pues, habíamos salido y ya nos olvidaríamos unos años de una nueva crisis económica, me refiero, pues, nos dio también la posibilidad de tener una red social muy potente. Algunos de esos ejemplos de esas organizaciones los conocisteis en Sevilla, cuando estuvisteis en la reunión del BID hace poco, y pudisteis comprobar en algunos barrios la capacidad de penetración que tiene. Ha sido fundamental organizarnos bien con ellos para hacer llegar esa alimentación, ese apoyo escolar, esa ayuda a las familias o a los mayores a través de estas organizaciones y con recursos que les está poniendo el ayuntamiento. En definitiva, y no quiero alargarme más, que somos muchos en las intervenciones, estamos ahora mismo en una situación en la que esa llegada o esa esperada bajada de la curva de contagios y, por tanto, de fallecimientos se pueda producir ya, se esté produciendo probablemente ya, pero sobre todo se consolide en los próximos días y, por tanto, a los resultados y a las estadísticas, desgraciadamente, de fallecimientos, se incorporen otras estadísticas de personas que reclaman, bueno, pues, necesidad de ayuda urgente en alimentación, porque pierden el empleo o porque necesitan recursos básicos. Creo que ese es el papel ahora mismo clave que vamos a jugar los ayuntamientos y las ciudades, esa red social, esa respuesta en términos de recursos o, por supuesto, en términos de reactivación económica y del empleo. Y, por tanto, ahí, como siempre reivindico, el que, más allá de la organización administrativa y las competencias que tengamos las ciudades en cada uno de los estados, ahora más que nunca se va a demostrar la necesidad de que tengamos más recursos y más capacidad de financiación, por ejemplo, de inversión, de inversión pública. Cuando esto pase, tenemos que inyectar, en este caso, obra, inyectar empleo y estimular a la iniciativa privada. Iniciativa privada que, en estos momentos, puedo decir que está también siendo capaz de dar una respuesta de contención y que, ojalá, estoy convencido que lo hará, va a dar también una respuesta coordinada con las administraciones para empezar a remontar cuanto antes. Así que, quiero daros un mensaje de esperanza desde Sevilla. Ya sabéis que yo soy un optimista integral y, dentro de la dificultad, la pena y, bueno, y el pesimismo de que estoy convencido de que esto, pues, significa un cambio de paradigma claro en la sociedad global y en cómo la entendemos y en nuestras prioridades personales, en nuestro sentimiento, en nuestra forma de relacionarnos. Estoy convencido que de esto vamos a salir siendo más humanos y siendo capaces, además, de replantearnos muchas cosas, pero siendo capaces de recuperar nuestra vida, nuestra libertad y nuestra capacidad para generar riqueza y distribuirla mucho más. Así que, muchas gracias por darme la oportunidad de hablaros y de escucharos ahora y de poder establecer el debate que queráis. Y aquí me tenéis, como siempre, cuando queráis. Espero que muy pronto, para que no sea a través de una videoconferencia, sino que sea en persona, de nuevo, porque sabéis que a los de aquí y como los de acá, los de allá, nos gusta, en este caso, abrazarnos y nos gusta vernos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Como siempre, es un placer tenerte en la red compartiendo las experiencias de Sevilla. Voy a darle la palabra a la vicealcaldesa de Madrid. Begoña, muchas gracias por conectarte con nosotros y, sobre todo, por dedicarnos este tiempo sabiendo también toda la responsabilidad que tiene en este momento en Madrid. Bienvenida. Tomar medidas bastante severas, medidas drásticas, porque teníamos el presidente de China, teníamos el presidente de Italia y, en cuanto empezamos a ver que las cifras aumentaban, tomamos medidas muy drásticas. Y recuerdo perfectamente que, aquella mañana, que teníamos que tomar dos decisiones, ¿no? Si pecar de alarmistas, como nos podían llamar algunos alarmistas o de infundir una sensación de alarma, nosotros pensamos que, en ese momento, lo más inteligente era hablar y exponer a los ciudadanos la realidad, cuán cruda era, aunque fuese a causa de alarma, porque solo de esa manera podíamos testar si la sociedad iba a actuar de manera responsable. Y nosotros optamos por ser los primeros que tomásemos esas medidas. Cerramos las escuelas infantiles, cerramos los centros de mayores, cerramos los centros de día, los centros culturales. Es decir, cerramos prácticamente todo. Y cuando vimos que la gente se iba a los parques infantiles, cerramos los parques infantiles. Y cuando vimos que la gente se iba a los parques, cerramos los parques y cerramos absolutamente la ciudad. Es la primera vez, y quería deciros que ese día, cuando estábamos tomando esa decisión, éramos plenamente conscientes que España es una joven democracia. Yo mi vida la he pasado entera en democracia. Entonces, teníamos la sensación de decir, es la primera vez que estamos recortando la libertad de una sociedad libre. Porque en Madrid, los madrileños, somos gente, somos una tierra de libertad, somos una gente, somos personas que somos venezolanos, somos murcianos, somos extremeños, somos ecuatorianos. Es decir, todo el mundo que pone un pie en Madrid es un madrileño. Somos una sociedad que nos consideramos libres. Y ser los primeros que recortamos la libertad, pues teníamos muchas incógnitas, la verdad, sobre cómo se iba a reaccionar en ese momento. Y la verdad es que a día de hoy, la sociedad madrileña nos ha devuelto la sinceridad que tuvimos, la honestidad a la hora de exponer las cifras. Optamos, como os decía, por decir la realidad tan cruda era. Nos ha respondido con una responsabilidad enorme. Es increíble el grado de cumplimiento que estamos teniendo en Madrid. Increíble. Si tenemos en cuenta que hay familias que tienen niños. Yo misma, yo tengo tres hijas, yo sabía perfectamente la decisión que estaba tomando y cómo íbamos a cambiar la vida de las personas. Por primera vez, los que no hemos conocido la guerra, los que no hemos conocido nada, nos hemos dado cuenta que dábamos muchas cosas por hecho en las ciudades. Dábamos por hecho que podíamos salir a las calles, que nuestras calles estaban llenas, que podíamos disfrutar de los comercios, los museos, los teatros, que podíamos cenar con amigos y de repente todo eso desaparece y estamos viviendo precisamente esos tiempos. Tiempos en los que las certidumbres desaparecen y te das cuenta de que hemos, como sociedad, dado muchas cosas por hecho y que no se pueden dar por hecho las cosas. Hay que pelear todos los días, sobre todo por devolver esa normalidad que es nuestra máxima preocupación. Madrid está teniendo unos datos, conocéis a nivel de contagiados, a nivel de muertes. Yo quiero lanzar un mensaje positivo porque hoy por primera vez los directores de los hospitales han dicho una frase que lo quiero compartir con todos vosotros como alcaldes que sois porque lo estáis viviendo igual que yo en primera línea porque somos la vanguardia de esta lucha, de este combate si lo queremos llamar de esa manera y lo quiero compartir con vosotros. Se está diciendo que por primera vez se está viendo la luz al final del túnel. Están entrando menos contagiados a los hospitales y los que están entrando tienen un recordío de aproximadamente 15 días. Por tanto, son las buenas noticias que tenemos hoy que dentro del estado de preocupación generalizada que hay, dentro de ver mi ciudad absolutamente vacía y desconocida, pues de vez en cuando necesitamos agarrarnos a estos datos de optimismo porque no sé si lo estáis percibiendo vosotros, pero a nosotros nos preocupa mucho como psicológicamente está afectando a la sociedad en su conjunto, nos preocupa muchísimo. Hemos adaptado muchas medidas desde que empezó la crisis, desde las más drásticas que fue cerrar todo Madrid a cal y canto desde el principio y ahí nos adelantamos seis días a lo que había hecho por ejemplo Italia pero porque habíamos aprendido de Italia también y porque era la única manera de tratar de llegar a aplanar esa curva lo antes posible. Pero también antes como decía Juan, uno de los primeros colectivos en los que nos fijamos fue precisamente en las personas sin hogar porque nos dimos cuenta de que le estamos pidiendo a todos los ciudadanos que se quedasen en sus casas y ellos no tenían casas en las que quedarse. Así que lo que hicimos fue aumentar los recursos. Nosotros tenemos una campaña del frío que duraba hasta mayo, hemos ampliado la campaña del frío y la hemos convertido en una campaña de frío 24 horas para poder tener a toda la gente en los albergues y atendidos. Inicialmente por unos cálculos que hicimos pensábamos que estaba afectando más a este colectivo. Bueno pues ha sido un trágico descubrimiento y a la vez positivo y os explico por qué. Después de hacer los datos que tenemos, los datos que hemos calculado últimamente, resulta que todo lo contrario. A pesar de ser un colectivo más vulnerable, a pesar de ser un colectivo más expuesto, a pesar de que ha sido un colectivo menos dado al confinamiento por razones obvias, hemos descubierto que es un colectivo al que le afecta mucho menos el coronavirus pero por razones sociales y es porque es triste pero nadie se acerca a menos de un metro y medio de ellos. Así que estaban teniendo mucha menos incidencia pero por una circunstancia tan trágica como esta. Aún así, fuimos los primeros en abrir IFEMA, el Ayuntamiento de Madrid, eso que habéis visto seguramente muchos de vosotros en las noticias, lo hicimos con la Corroja, lo hicimos con la Unidad Militar de Emergencias y ahí abrimos 150 platas que se nos llenaron el mismo día. El mismo día porque además generó un efecto de llamada de otras provincias que están alrededor que venían precisamente a alojarse con nosotros. De tal manera que hemos tenido que abrir otros dos recursos y otros dos hoteles y a día de hoy más o menos sí que estamos consiguiendo que la gente no esté en la calle y eso más o menos se está abortando. Juan ha dicho una cosa que también me parece muy importante. Nosotros tenemos dentro del espectro de los servicios sociales detectadas cuáles son las familias vulnerables de cada uno de nuestros barrios. Bien, cuando cerramos las escuelas infantiles lo primero que articulamos es un servicio de cáterina a domicilio para que los niños, muchos de esos niños que la comida sana que tomaban, es decir, la fruta, la verdura, las legumbres que tenían garantizadas ese día la tomaban en las escuelas infantiles públicas madrileñas. Pues lo que hicimos es garantizarlo inmediatamente para que la pudieran tomar en sus casas y lo mismo con los mayores. Al día siguiente cerrar los centros de mayores y las escuelas infantiles ya tenían un servicio de cáterina a domicilio. Eso está completamente abordado y esa parte nos sentimos seguros al respecto. Lo que nos empieza a preocupar es que hay una gran clase media en todas nuestras ciudades que son gente que le cuesta mucho llegar a final de mes, como decimos nosotros, o que tienen un colchón de dos semanas un mes. Esa gente está al filo de la clase media. Va a pasar de ser clase media a colectivo vulnerable de forma inmediata. Por lo que estamos haciendo en la actualidad estamos trabajando en tres super comedores para poder repartir también comidas a domicilio y ahí estamos buscando pues la complicidad de muchas de las empresas madrileñas que la verdad se están portando de una forma absolutamente solidaria con donaciones nos están ayudando muchísimo y también agradecer desde aquí el chef José Andrés que fue portada en el Times recientemente porque va a hacerse cargo de nuestra cocina y vamos a garantizar inicialmente ya se están garantizando unas mil comidas a familias pero esperamos a llegar a llegar a las seis mil en las próximas dos semanas, aparte de las que ya estamos dando. Nos están preocupando mucho los equipos de protección individual, nos están faltando. Hemos conseguido hacernos en el mercado con equipos de protección individual. Seguramente todos compartís este problema conmigo. Está siendo absolutamente un mercado persa y además nosotros particularmente ahora mismo tenemos retenida una partida importante en Londres donde no dejan de venirnos papeles y papeles y papeles y tenemos la partida paralizada en Londres y luego tenemos otra partida paralizada en Zaragoza también víctima de la burocracia. El caso es que todos esos días pasan y yo tengo a trabajadores sin proteger todavía porque estamos teniendo ese problema. Así que yo, si unida a las ciudades podemos hacer algo para hacer valer que esta situación es especialmente grave y que no podemos quedar sujetas al mercado de esta manera y sobre todo esta incertidumbre y sobre todo que la burocracia no puede hacer que no podamos salvar vidas. Esto es algo que nos preocupa también muchísimo. Luego explicaros un poco que yo creo que nos hemos dado cuenta todos a estas alturas y no quiero quitaros mucho tiempo de que este tipo de crisis que no tienen precedentes no vienen con manual de instrucciones. Probablemente todos los que estamos aquí nos estaremos equivocando. Es normal, no pasa nada, nos tendremos que equivocar, pero lo bueno es que aprendamos todos juntos de ahí la utilidad de este tipo de reuniones porque yo puedo aprender de lo que hacéis en todas las ciudades, de lo que ha hecho Juan, de lo que estáis haciendo cada uno de vosotros, pero nosotros consideramos que en estas crisis conviene ser audaces, conviene ser creativos porque la diferencia entre tomar decisiones o no es la de salvar vidas o no. Y ahí nosotros, la verdad, nos lanzamos a la piscina y quiero explicaros un poco el proyecto IFEMA en el que estuve ahí trabajando también como miembro del Consejo de Administración que soy de IFEMA. Habréis visto en las noticias las imágenes de un súper hospital de campaña que hemos hecho que va a poder tener 5.000 camas en un futuro. A día de hoy son 1.500, pero la cifra es más importante y es 500, 500 personas que ya han sido dadas de alta en ese hospital. Y es que decidíamos que teníamos un espacio perfecto que a nuestro centro de congresos, que algunos de vosotros lo conoceréis porque es donde se celebró la COP25, y en 18 horas convocando a cinco empresas que no preguntaron ni cuánto iban a cobrar ni nada, 600 fontaneros y a gente de todas partes que simplemente quería arrimar el hombro, la consejería de la Comunidad de Madrid, de la región de Madrid, IFEMA, nos pusimos a trabajar sin descanso y fuimos capaces de levantar ese hospital donde ahora mismo hay mucha gente que se está curando y a diferencia del hospital de Wuhan, nosotros sí estamos tratando a pacientes que están graves. Ha sido una experiencia maravillosa, para mí es una de las imágenes que nos va a dejar esta crisis porque también tengo que decir que siento un especial orgullo como española y como madrileña de que hayamos sido capaces de hacer conjuntamente algo tan importante y que esté salvando tantas vidas como esa. Así que eso es lo que estamos haciendo, estamos haciendo también muchas cosas para trabajar psicológicamente con las familias, porque estamos empezando a percibir esa tristeza que nos está embargando a todos, así que hemos hecho iniciativas como en la página web de Madrid crear un espacio que se llama Madrid sale al balcón. Los balcones, que es donde salimos a aplaudir todos los días a las 8 de la tarde, se están convirtiendo en otro de los símbolos de esta crisis, los balcones y las ventanas. Y están surgiendo ahí muchas iniciativas ciudadanas como salgamos con nuestro nombre para que nos empecemos a conocer entre los vecinos. En las ciudades corremos mucho y muchas veces no sabemos ni quiénes son los vecinos. Otra iniciativa es que se toque música. Y ahora una de las últimas iniciativas que la voy a materializar es que los niños que cumplan años en Madrid tengan una celebración por parte de sus vecinos. Es decir, niño que cumple 11 años, el siguiente en un barrio que se llama Monte Carmelo, pues va a tener una celebración en las ventanas de Eto. Ese tipo de cosas yo creo que es importante porque ahora mismo, insisto, la sensación de tristeza puede llevarnos a que colectivamente la sociedad se recreen esa sensación y no es nada positivo. Y luego, ya en el último lo último que os quería, es que tendría tantas cosas que contarnos que tendríamos que tener una reunión de estas todos los días. Pero ya en el último pensar en el día después. Una de las iniciativas en esta página web es pensemos cómo vamos a celebrar el día después. Porque eso es algo que nos pasa a todos por la cabeza. Yo le llamo cuando todo esto pase. Que es la frase que estamos utilizando para hablar con nuestros amigos, para hablar, en fin, en general. Pues cuando todo esto pase tenemos que tener un buen plan porque lo que se avecina es una crisis económica, tenemos que ser muy conscientes. Y nosotros las medidas que hemos tomado son medidas económicas que tienen que ver con el hecho de que nuestras empresas van a salir muy maltrechas económicamente de esta crisis, muy maltrechas. Y vamos a tener que bajar los impuestos. Hemos presentado una bajada de 63 millones de euros. Básicamente porque no podemos ingresar de gente que no está ingresando. Y porque tenemos que conseguir, nuestro objetivo es uno. Y es que las empresas resistan. Si las empresas resisten, el empleo resiste. Aunque se resienta, pero las empresas pueden volver a crecer. Lo que no podemos permitirnos es que muera. Que es uno de los riesgos que estamos viendo. Así que finalizo con algo que decía Juan Espadas, que por cierto es de otro partido político, pero para que veáis que nos ponemos de acuerdo en las cosas importantes. Es vital, vital que los gobiernos y que hagamos pesar nuestra fuerza política como primera línea, como la piel de la administración que somos. Yo siempre digo que la política local es la piel de la administración. Somos todos los sentidos. Vemos los problemas antes, los sentimos antes, hasta los solemos antes con la contaminación, por ejemplo. Yo creo que las entidades locales tenemos que estar muy fortalecidas para afrontar esto que se nos viene encima. Muy fortalecidas. Y por eso es importante que tengamos recursos económicos suficientes para poder atender la emergencia social que vamos a tener que atender. Y en este sentido sí que pedimos que los gobiernos, y ahí creo que Juan vamos a hacer causa común con el gobierno de España, respete nuestros recursos económicos porque lo vamos a necesitar e insisto, no hay una manera de llegar más directos a los ciudadanos, no hay una correa más de transmisión más corta que hay entre la política local y los ciudadanos. Nosotros somos los que en última instancia tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros vecinos. somos nosotros. Y son nuestros vecinos los que saben dónde vivimos nosotros. A la puerta del presidente del gobierno no van a ir, pero a nuestras puertas sí. Así que es importante que hagamos valer el peso de la política social local en la gestión de esta crisis. Y no me enrollo más que si nos tendría toda la tarde. Muchísimas gracias a todos y encantada de veros. Muchas gracias por todos los mensajes, no solo que han mostrado con Juan de Liderazgo, sino como decía Juan de Esperanza, y de que esta es una crisis que va mucho más allá de la frontera, mucho más allá de los partidos políticos. Había dicho empezando que lo íbamos a hacer cada dos semanas. Creo que hoy en donde tenemos que reevaluar a ver si lo hacemos con mayor frecuencia. Vamos ahora a la palabra a Renan Barrera, el alcalde de Mérida, una ciudad, un líder en México, no solo en temas de seguridad, de turismo. Renan, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a la red. ¿Qué tal, Juan? Pues muchas gracias por la invitación y saludo también con mucho afecto a mis compañeras y compañeros alcaldes. Celebro también el que podamos reunirnos y compartir a esta distancia de esta crisis un poco las experiencias que cada uno de nosotros hemos pasado. Comparto mucho lo que ha expresado Juan y lo que ha expresado Begoña en el sentido de que el municipio hoy nuevamente tiene un papel protagónico para la solución de esta crisis, para poder llevar esa comunicación cercana con los ciudadanos. Yo siempre he dicho que el municipio es la extensión del hogar. Ahí está nuestra casa, ahí está nuestro centro de trabajo. Nuestras calles son las velas que hacen que recorra la sangre de las ciudades y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo quisiera primero compartirles que para nosotros ha sido inédito como para muchos de ustedes, pero más allá del tema de lo que estamos enfrentando, sí también tenemos una circunstancia que nos ha replanteado un poco cómo organizarnos como sociedad. Y me refiero a que nosotros las crisis que habíamos tenido desde el punto de vista de circunstancias no planeadas, pues eran fenómenos meteorológicos. La zona geográfica en donde nos encontramos, que es el sureste del país, muy cerca de Cancún, ustedes recordarán, pues es una zona muy vulnerable a huracanes, a otro tipo de fenómenos meteorológicos en donde los gobiernos están organizados para hacer frente a este tipo de contingencias, sino para una contingencia intangible, como es saber el tamaño de lo que nos estamos enfrentando en esta crisis y en esta pandemia. De ahí, que yo creo fundamental que una de las primeras cosas que hemos aprendido es la delgada línea entre cuidar la vida y cuidar la economía, o ambas, porque las primeras decisiones a tomar primero tuvieron que ser decisiones urgentes, decisiones que tenían que ver con restringir las actividades a las que normalmente estamos acostumbrados todos, decisiones por las que tenía que ver hacerle ver a la gente la gravedad de lo que estaba pasando sin que se pudiera ver que había una gravedad. Eso es lo más complicado, porque a diferencia de un fenómeno natural, pues bueno, vemos los árboles en la calle tirados, todos sentimos el aire, sentimos la lluvia, sentimos el temor, estamos viendo algo tangible, aquí estamos viendo algo intangible, como si fuera una película en la cual estamos sentados viendo cómo sucede alrededor del mundo una pandemia y no nos llega todavía a nosotros. De tal manera que, sin ese ánimo de emergencia social, tomar medidas urgentes creo que ha sido de las cosas más importantes que hemos podido lograr con la participación de la gente. Cerrar espacios públicos, cerrar zoológicos, cerrar efectos culturales, pasamos del éxtasis turístico que tenemos en esta zona del país que iba a ser el teatro turístico para realizarse en el mes de marzo, un elemento más importante del turismo que se debe a nuestro país, los cuatro días antes de que iniciara obviamente a cancelarlo. Nuestro equinoccio de Chichen Itza, que muchos de ustedes saben que es uno de los eventos más importantes a nivel mundial, cancelarlo, porque prácticamente todas estas actividades ya estaban suspendidas. Y de ahí, con el Estado, que eso es fundamental, yo creo que cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, cuando hay miedo, lo que más requiere, es dar más trabajo, lo que requiere, como parte de la obligación, como gobernantes, es darle confianza a la gente, darle certeza de que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para coordinarnos, con los otros órdenes del gobierno, independientemente de las partidas, porque es parte de nuestra responsabilidad que puede generar que haya armonía en un momento de desconfianza, en un momento de incertidumbre y en un momento de temor. Hemos entrado también en la parte económica, pero yo siempre he dicho que no hay presupuesto que alcance, no hay problema gubernamental exitoso, no hay proyecto que pueda tener en caso, sino en la participación de la sociedad. En este sentido, hemos tenido también que haya programas de incentivos fiscales a los municipios, por ejemplo, todos los trámites del Ayuntamiento de Periza están cancelados en manera presencial. Decía yo que ahora estamos en esta parte de los incentivos fiscales y que el Ayuntamiento prácticamente cerró las puertas a cualquier trámites presenciales. El 96% de los trámites que se realizan a nivel municipal se puede realizar en línea. El 4% restante que son los presenciales se están sosteniendo hasta lo mismo. La verdad es que sí es una parte importante que tenemos que ver ahora. El tema de la contingencia sanitaria creo que la tenemos de alguna manera controlada. Estamos tomando medidas que nos adelantamos a las fases que incluso estábamos ante el país. Creo que el hecho de ver también lo que estaba sucediendo en Europa nos acertó. Creo que es importante el día después. Hacia ahí tenemos que trabajar. Hacia ahí tenemos que también hacer la parte que nos corresponda. Y bueno, yo agradezco. Es para que nos acuerda que sin duda, definitivamente, de la condición que tengamos cada uno de los municipios de las diferentes regiones de nuestro mundo. Tenemos también maneras de aportar en la parte salubre y por supuesto también en la parte de la recuperación económica. Yo lo dejaría hasta aquí para poder también escuchar a todos mis demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Renan. Voy a dar la palabra ahora a Diego Fernández, Secretario de Integración Social de Buenos Aires. Diego, precisamente hoy en la reunión que teníamos de staff con todo el grupo de desarrollo urbano, estábamos hablando del gran reto que tienen todas nuestras ciudades en la región con los barrios informales y por supuesto todo lo que ustedes han avanzado no solo en Buenos Aires, sino en diferentes ciudades de Argentina con este tema. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la red. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Está buena la camiseta, perdón que te interrumpa. Bueno, tú sabes que me corrí para que se vean algunos libros, porque antes ya había solo la camiseta de Messi y me daba un poco de vergüenza. Además del fútbol tenemos la parte más intelectual. Estoy muy orgulloso porque conseguí una camiseta firmada por Leo, con lo cual hice un cuadro de la colguera de mi escritorio. Si me permiten, pensaba compartir con ustedes dos partes de la estrategia que está tomando la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, lo que estamos haciendo como gobierno a nivel ciudad para enfrentar esta crisis. Y en segundo lugar, hacer con mayor profundidad específicamente contarles un poco de la experiencia que tenemos en el barrio 31 y los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Arranco por la primera parte a comienzos de marzo, cuando se empezaron a detectar casos de coronavirus en la ciudad. Y gracias a que teníamos ya 12 años de gobierno, encaramos una reorganización absoluta de la gestión del gobierno de la ciudad para enfrentar la crisis que teníamos por delante. Y la encaramos esencialmente en tres ejes de gestión. Bueno, el primero es la gestión de la crisis en sí misma y generamos una reorganización del gobierno para enfrentar las problemáticas específicas de la crisis, resignando en muchos casos personas que tenían responsabilidades, como en mi caso, y cargándoles con una responsabilidad adicional de cara a la gestión de la crisis, que ahora les cuento un poquito de eso. En segundo lugar, lo que nosotros llamamos gestión del gobierno de continuidad. Esto que es el gobierno, hay aspectos del gobierno esenciales que deben continuar funcionando y es crítico lograr hacerlo, como es, por ejemplo, la limpieza o el mantenimiento de los parques. Y por último, el día después. Me voy a focalizar ahora en estos tres ejes exclusivamente en lo que es el primero, que es la gestión de la crisis, que es en el que estoy involucrado y en el que más estamos focalizándonos en este momento. De cara a la gestión de la crisis, uno de los principales aspectos que tomamos es una estrategia de supresión, como en muchas otras ciudades. Esto es tratar de aplanar la curva y lograr que haya un periodo de cuarentena para todos aquellos viajeros que hayan venido del exterior. Una identificación precoz de la enfermedad en la medida que sea posible. Y en tercer punto, medidas de precaución especial con los adultos mayores. ¿Cuáles son las medidas concretas que tomamos de cara a enfrentar esta crisis? Como número uno, aumentar la capacidad instalada en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Logramos duplicar la cantidad de camas de cuidados intensivos, que como bien sabemos es uno de los factores más críticos dentro de las herramientas con las que contamos para enfrentar esta crisis. Y a su vez incorporamos médicos y enfermeros, además de 400 camas para lo que es internación general. En segundo lugar, estamos tomando una medida que creemos que nos va a ayudar bastante a lograr también el aplanamiento de la curva, que es generar dispositivos extra hospitalarios para lo que es el distanciamiento familiar de todos aquellos enfermos leves. Todos los enfermos leves que sufren COVID sin una sintomatología que los compliquen, que es básicamente un abrigo o un refrio, pero que tienen el riesgo de contagiar a la sociedad. Estamos generando el uso de hoteles privados y sindicales para poder mantenerlos durante el periodo de su enfermedad, aislados de la sociedad, distanciados de la sociedad y sus grupos familiares para minimizar el contagio. Ya estamos trabajando en este momento con un conjunto pequeño de camas en esa dirección, pero estamos generando una capacidad importante para poder, si se quiere, disminuir la potencialidad de contagios que estas personas puedan tener. Luego hicimos un incremento importante en lo que son los canales de atención. Ante las situaciones de crisis, los canales de atención, por supuesto, se estresan y corremos el riesgo de que se desborden. La ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de emergencias que funciona muy bien, que se llama un exame, pero el problema es que frente al COVID la cantidad de llamados fue muchísimo más grande y teníamos que generar mecanismos para evitar que el llamado del COVID evite que lleguemos a atender eficientemente a la persona que tiene una emergencia médica más allá del COVID. Con lo cual se generó un canal, que somos la primera ciudad en el mundo que lo hizo, estamos bastante contentos con eso y estamos compartiendo la experiencia, que es, nosotros tenemos un bot en WhatsApp que permite obtener un montón de información acerca de la ciudad de Buenos Aires, cómo estacionar un auto, si tengo infracciones de tránsito en mi vehículo, gestionar trámites. Le incorporamos un conjunto de preguntas relacionadas al coronavirus para que una persona que tiene dudas acerca de su sintomatología pueda, a través de WhatsApp y de forma automatizada, evacuar esas dudas y eventualmente, frente a sus respuestas, el mismo sistema lo conecta automáticamente con los servicios de emergencia. Y de esta forma logramos canalizar casi 180.000 consultas que evitamos que congestionen los sistemas de emergencia de la ciudad a través de estos sistemas automáticos que nos permitieron la verdad de suficientizar mucho. Y por último, un punto que me parece que es crucial en todas estas crisis, algunos de los colegas que habían hablado de forma previa lo mencionaron y es muy importante destacarlo. La ciudad de Buenos Aires tiene hoy un color político distinto al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que frente a esta crisis estamos trabajando los tres gobiernos y todos los gobiernos de la provincia de la Argentina, pero sobre todo estos tres gobiernos que estamos trabajando sobre la misma área como un solo equipo. Y eso, la coordinación con la región metropolitana y con el gobierno nacional es probablemente una de las herramientas más necesarias y más efectivas para lograr enfrentar esta crisis como corresponde. Y el jefe de gobierno con el presidente y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires coordinan todas las acciones en conjuntos porque la crisis no es de un distrito, no es de una jurisdicción, no es de una municipalidad, es de toda la Argentina y tenemos que enfrentarla de esa forma. Hago ahora sí una parte específica sobre lo que es la problemática en los barrios vulnerables en el barrio 31. Mi cargo, yo soy secretario de Administración Social y Urbana de la ciudad y tengo bajo mi responsabilidad todo lo que fue la transformación del barrio 31, en el cual recibimos financiamiento por parte del Bando Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Aprovecho en algún momento cuando esta crisis pase y recuperemos la posibilidad de conectarnos físicamente, tanto los indicados a conocerlo. Pero me gustaría acá sí destacar un factor que es muy relevante en mi criterio que es la forma de encarar esta crisis en los barrios vulnerables necesita ser diferente. No podemos aplicar las mismas recetas que en la ciudad formal porque tenemos que ser capaces de adaptar nuestras metodologías y nuestras formas de abordaje al contexto en el que nos estamos desenvolviendo, en este caso, en los barrios informales. Perdón, estaba leyendo el chat. En ese aspecto, el Bando Interamericano de Desarrollo, y que aprovecho esta oportunidad para agradecer, está colaborando con nosotros para diseñar estrategias y colaborar en la implementación de esas estrategias para asegurarnos que la acción que llevamos adelante tiene los resultados que estamos buscando. Y menciono, básicamente, las dos líneas de acción más importantes que tenemos. La primera es soporte social. Por supuesto, las personas que viven en condición de vulnerabilidad tienen una condición de vulnerabilidad física, esto es, en algunos casos, déficit de hábitat, y, por suerte, en el 31, no, pero sí en otros barrios populares de la ciudad, déficit de infraestructura, es decir, falta de acceso a los servicios básicos, que de vuelta en el 31 eso no ocurre, pero sí en otros barrios de la ciudad, vulnerables. Entonces, soporte social. En primer lugar, disponibilizar mayor alimentos. Algunos colegas hablaban previamente acerca de la importancia de hacer esto y coincidió plenamente. Nosotros duplicamos la cantidad de alimentos que se entregan en los comedores, estos son los dispositivos donde la gente asiste para comer, que ya no van más a comer ahí, sino que retiran comida cocinada. En segundo lugar, aseguramos que todas las escuelas de la zona de los barrios vulnerables, cada 15 días, esto lo hicimos ayer, por ejemplo, en el barrio del 31, cada 15 días, las familias van y buscan comida, comida seca, básicamente, para que les permita subsistir 15 días de alimentar a su hijo. Esto lo hicimos para evitar el contacto, porque antes los chicos tendrían todos los días asistiendo a la escuela, y es una forma también de suplir la falta de potenciar recursos alimenticios que tengan las familias. Y por último, en los casos que así lo requieren, obramos con asistencia alimentaria directa. Entonces, la familia que tiene problemas alimentarios, pero no lo puede solucionar con los dos mecanismos que tenemos implementados, hacemos asistencia directa. La segunda línea de trabajo es el soporte a los déficits económicos que sufren las familias, que en muchas oportunidades tienen trabajos informales, no tienen remuneraciones recurrentes, con lo cual debemos ayudarlos a que puedan continuar con su vida dentro de un proceso de lockdown que tiene la ciudad hoy, que es muy, muy estricto. Ahí, básicamente, lo que hacemos es coordinar nuevamente con el Gobierno Nacional, que dispuso aumentos específicos en los planes sociales que estén implementados en la Argentina, y dispuso una medida que es muy, muy, muy interesante y muy necesaria, que es un bono adicional para los trabajadores informales que lo pueden solicitar directamente en las dependencias del Gobierno Nacional. Y lo que hacemos desde el Gobierno de la Ciudad es ayudar a las personas que están en condición de vulnerabilidad a que puedan hacer ese trámite. Porque el que puedan acceder a ese bono lo consideramos que es muy, muy importante. Y por último, la generación, entiendo que, si no recuerdo, Begoña de Madrid lo mencionaba, la generación de instalaciones específicas para las personas que están en colectivos que requieren esas instalaciones. Menciono un caso, o dos casos en particular, personas que sufren de abuso de sustancias en condición de vulnerabilidad, que no pueden realizar la cuarentena porque tienen la problemática de su abuso. Y estamos generando instalaciones específicas para que lo puedan hacer de una manera segura. Y en segundo lugar, todo lo que es las personas en situación de calle, donde prácticamente duplicamos y salimos a buscar específicamente a todas las personas que están en la calle y que no estaban pudiendo, por ese motivo, cumplimentar su cuarentena de forma correcta. Y por último, para cerrar, un tema que considero tal vez el más importante de todos, que es la comunicación con la sociedad de los barrios vulnerables no es igual y no debe ser igual que con la ciudad formal, porque tiene especificidades que tenemos que contemplar. Nosotros estamos trabajando esencialmente en tres líneas de acción en este punto. El primero son los líderes comunitarios y los referentes barriales. Los líderes comunitarios en los barrios tienen una importancia fundamental. Son quienes, la sociedad de los barrios escuchan. Son las personas, perdón, que todos sus vecinos miran, siguen y son probablemente uno de los canales más valiosos para ayudar a que todos los mensajes que tenemos que transmitir sean efectivamente difundidos. Con lo cual, estamos trabajando muy, pero muy cerca de todos estos líderes comunitarios. En segundo lugar, estamos trabajando mucho con los líderes confesionales, líderes católicas, los evangélicos, que realmente tienen también una ascendencia muy importante sobre sus comunidades y los consideramos un factor crucial para ayudarnos a que todas estas medidas que tenemos que llevar adelante y generar la conciencia acerca de la prevención social necesaria para evitar el contagio del coronavirus. Ellos son claramente un factor de difusión muy bueno. Y por último, mecanismos específicos de comunicación diferencial que son efectivos en los barrios y no tanto en la ciudad. Me menciono dos casos que son interesantes. En los barrios informales, la red social, que si bien no es una red social, pero los mecanismos que se utilizan de comunicación son los estatus de WhatsApp, mucho más que Instagram o que TikTok o que Facebook o que cualquier otro mecanismo de comunicación a través de redes sociales. Con lo cual, utilizar mucho lo que los barrios populares usan. Estamos usando mucho los estados de WhatsApp porque son un mecanismo de comunicación en los barrios muy efectivos y es importante detectar este tipo de mecanismos. En los barrios de las ciudades puede que en otras ciudades funcione de otra manera, pero creo que identificar eso es muy importante. Y por último, menciono otro caso puntual que nosotros llevamos adelante, que es implementar camionetitas. En realidad es una moto con un cajón atrás, donde colocamos parlantes y con un mensaje grabado. Entonces, la camioneta recorre los barrios y va transmitiendo este mensaje para que todo el mundo lo escuche. Esto claramente en la ciudad formal, donde hay construcciones de mucha altura, no es práctico, pero en los barrios populares, en los barrios informales, esto se usa mucho. Habitualmente es un mecanismo que se usa para promocionar la venta de productos como puede ser frutas y verduras y nosotros adaptamos esos mecanismos para poder utilizarlos y comunicar aquello que necesitábamos comunicar. Discúlpenme que tengo... La pregunta de medidas post-crisis entiendo que es para mí. Sí, yo mencionaba tres crisis, perdón, tres crisis, tres ejes de trabajo con respecto a la crisis. Una de esas mesas de trabajo es casualmente lo que se llama el día después o el switch on de la actividad económica y eso lo estamos haciendo en un margen de estrecha colaboración con el sector privado. En algún momento mencionaban mis colegas la relevancia de asegurarnos que las empresas puedan conservar los puestos de trabajo y que las empresas sigan con vida porque son el fondo, el motor principal de la economía, junto con la acción que puede hacer el Estado. Estamos trabajando, José Luis Yusti, que es el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, tiene conformada mesa con todos los sectores y estamos trabajando en cómo va a ser la puesta en marcha nuevamente de la economía después de pasar esta crisis. Bueno, les agradezco mucho el tiempo y me gustaría también destacar lo valioso que tiene en estos espacios como oportunidad para tomar algo que mencionaba Begoña previamente, que es todos estamos aprendiendo cómo tenemos que lidiar con esta crisis, con lo cual la forma de poder compartir esos aprendizajes es una oportunidad única para poder hacerlos colaborativos y comunes a todos los que estamos acá. Muchas gracias, Diego. Inclusive estamos pensando que uno de los webinars hacia futuro sea exclusivamente exclusivamente para ver ejemplos en lo que mencionaste, en cómo afrontar la crisis en los barrios informales y también el periodo después de recuperación. Nos pasamos del tiempo, nos quedan algunos minutos. El favor que le iba a pedir a todos los que están conectados es que nos envíen por el chat ideas, sugerencias de cuáles son los temas para ustedes prioritarios en los próximos webinars y cualquier idea de iniciativas que ustedes están piloteando en sus ciudades, ya sea parecidas a las que se han comentado hoy, diferentes, que les parezca importante que en las próximas semanas las podamos compartir en los webinars con los demás alcaldes. Voy a darle ahora la palabra a la alcaldesa de Puebla que nos acompaña. Claudia, qué gusto tenerte con nosotros. Por favor, en el chat, enviar todo lo que se les ocurra en este momento en los próximos minutos que nos sirve para definir los próximos webinars. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Ahí estoy. Primero ponerle en el contexto las características que tenemos en México. Los gobiernos locales no brindamos el servicio de salud formal, esto lo tiene el Estado y la Federación. Sin embargo, en tema de prevención, es decir, esta primera etapa en la que estamos nosotros transitando, ya en la fase 2, pero todavía parte del inicio de una curva que nuestra prioridad es evitar, por un lado, que el contagio se propague de manera colectiva, y por el otro lado, evitar que pueda colapsar antes de tiempo nuestro sistema de salud. Estamos, digamos que en esta etapa de prevención donde está reforzándose y fortaleciéndose el sistema. ¿Qué son de las acciones que estamos implementando en materia de prevención con todos los elementos de policía de seguridad ciudadana? En el caso del municipio de Puebla, ya no es seguridad pública, sino seguridad ciudadana, porque es de un modelo de proximidad. Está haciendo el recorrido en todas las colonias, en todas las juntas auxiliares, en todos los barrios del municipio de Puebla, justamente para dar a conocer el mensaje de prevención, de cuidado que debemos de tener, de adoptar las medidas preventivas en materia de la contingencia. Pero, por otro lado, paralelamente hemos estado buscando de qué manera vamos a no desacelerar del todo la economía local. Mucha es proveedora de servicios básicos, de canasta básica, de abarrotes, de alimentos, y que en esta combinación que se tiene que lograr, se pueda garantizar, cubrir, digamos, que todas las medidas, todas las recomendaciones que permitan tener la calidad en esa prestación. De un servicio de particulares. De lo que está en nuestra competencia como gobiernos locales, que es garantizar los servicios básicos, es una estrategia que, aunque se está realizando con menos fuerza operativa de trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento, porque también se tomaron las recomendaciones, aquellas personas que son mayores de 60 años, era el trabajo desde casa, aquellas que son población vulnerable, es decir, que padecen algún tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión, aquellas otras que son mujeres en procesos de gestación, etcétera. Y al final se logró hacer una reducción de la fuerza operativa que tiene el municipio que provee. Sin embargo, estamos concentrados o garantizando el funcionamiento del 100% de todos esos servicios básicos, justamente para entrar en esta dinámica. Nosotros comenzamos las recomendaciones desde hace tres semanas para evitar las reuniones masivas, los eventos que trajeran aglomeraciones desde, considerando desde 150 personas, más se cancelaron por completo, sobre todo las que estaban a cargo del municipio de Puebla, como funciones de gobierno. Esto nos permitió, o nos ha permitido, en las estadísticas que se van llevando, que los contagios que se tengan no hayan crecido de manera significativa. En el caso de Puebla siguen siendo contagios importados, no hemos tenido todavía algún reporte de alguno de estos que ya sean propios de la población, siguen siendo importados. Y lo que se está buscando con las diferentes cámaras y grupos empresariales es ver la manera en que esta desaceleración económica pueda reactivarse de manera mucho más ágil. Yo coincido en algo que han estado mencionando todas y todos, pero que además en la introducción se comentó, la importancia o la fuerza de los gobiernos locales radica justamente en que al ser el gobierno de mayor proximidad, somos los que de primera mano tenemos el contacto o el sentir de la ciudadanía, y por lo tanto quienes les podemos proveer de la información que impida que se genere una situación de pánico, que permita que sea la información oficial y que nos permita entonces irnos organizando. Y en el lado de salir de esta curva de pandemia, creo que dependerá mucho en la capacidad en la que podamos organizarnos como ciudades, que podamos reactivar nuestra economía local, y que podamos garantizar el funcionamiento del 100% de los servicios básicos en lo que dure la curva. Yo preguntaba en el chat y me parece que esto es algo importante conocer, sobre todo en aquellos países donde inició antes el contagio, saber si pasaron la primera curva y están en algún proceso de iniciar una segunda curva, para que de estas acciones y de las fallas que pudimos haber tenido quizás en la implementación de algunos programas o de poner los recesos previamente, las ciudades que todavía estamos en el inicio de la primera curva, podamos implementar algunas acciones que nos permitan estar mejor organizados y mejor preparados. Nosotros desde hace tres semanas iniciamos también con una sala de comunicación virtual, es decir, el contacto que tenemos con la prensa es virtual, en modalidades similares a las que hoy estamos teniendo. instalamos un comité de prevenciones y mantenimiento de operación del gobierno municipal, donde están ahí los titulares de diferentes dependencias, entre ellos protección civil, nuestra parte de asistencia social y de servicios de salud y de atención a la población, que es el sistema DIF y de atención a las familias, la de seguridad ciudadana propiamente y en estas revisiones vamos implementando diferentes aspectos. Se cerraron de igual manera como recomendaciones aquellos espacios de concentración pública, se está sanitizando las áreas comunes, sobre todo aquellas zonas en donde sí se ha disminuido la presencia de la gente, o sea, van manteniendo la sana distancia. Sin embargo, por necesidades o por la misma prestación del servicio hay que darle continuidad. Entonces, todas estas áreas se están sanitizando y todo el personal, eso sí es irreductible, digamos, todo el personal que brinda esta atención o los servicios cuenta con su equipo básico de prevención, porque si no están bien equipados para estarlo haciendo, la sensación, la percepción que puede vivirse incluso en el riesgo de algún contagio se vuelve mayor y bueno, reducimos ahí también las caridades. Al final estamos buscando hacer todo un equilibrio y una combinación de que la prioridad es la prevención, esa va a ser nuestra mejor estrategia, nuestra mejor defensa, y ver de qué manera todas las demás acciones van contando con los requerimientos y garantizando que no se detengan por completo, para que una vez que pasemos esta curva, que lo que estamos buscando es que no llegue al pico más alto, sino que se achate con lo que representa esto, que se prolongue por un periodo un poco mayor, pero que al final nos permita estar de manera coordinada. Yo preguntaba también en el chat cuál es la experiencia de algunas de sus ciudades, sobre todo, insisto, quienes iniciaron antes consideran que son los servicios de asistencia social que debieran, en el sentido de que los recursos se vuelven limitados y desconocemos en este momento cuánto tiempo vamos a estar en este proceso. Pero, ¿cuál consideraríamos que sea el inamovible de apoyo, de asistencia social que debiéramos garantizar? Entiendo que cada ciudad tiene sus características distintas, sin embargo, en la mejor distribución o planeación de este recurso que es limitado, hay que ver, por un lado, cómo hacemos por eso que circule nuestra economía y que el recurso lo podamos ministrar en lo que sea lo más efectivo y no lo que la urgencia nos quiera marcar. Creo que eso va a ser algo fundamental en la toma de decisiones, insisto, para los que estamos iniciando y los que podemos, incluso todavía en la expectativa, iniciar alguna otra etapa. Gracias, Claudia. A mí me gustaría darle ahora la palabra a nuestros alcaldes invitados, a Juan, a Begoña y Renan, sé que se tiene que ir muy pronto para responder algunas de estas preguntas. Inclusive hay una que me llamó la atención de Alejandra en Córdoba sobre testeo masivo. A mí me gustaría oír mucho a Juan y a Begoña, si han tenido alguna experiencia en las ciudades de España, en si el testeo masivo ven que está ayudando a los temas de confinamiento. Adelante. Creo que Begoña, sobre esta cuestión, puede tener mucha más información por los volúmenes y la escala en la que se ha movido Madrid respecto a otras ciudades. Bueno, nosotros todavía no hemos recibido test. O sea, se hizo, al principio, cuando se constituyó en estado de alarma, se creó un mando único y es verdad que se trató de hacer acopio de test, pero esos no han llevado a Madrid, así que nos buscamos un poco la vida por nuestra cuenta y hemos conseguido, por fin, que empiecen a llegar test a Madrid, pero no son los test rápidos. Nuestro consejo es que no vayáis a los test rápidos porque la fiabilidad de todos los test rápidos que hemos hecho nosotros un muestreo no es alta. Nosotros hemos optado por la PCR, que ya sabéis que es esa que tarda 48 horas en darte un resultado, pero ese resultado es mucho más fiable y mucho más bueno. Con lo cual los empezamos a recibir este jueves pasado el miércoles, perdón, y empezamos inmediatamente a hacerse lo primero a todos los trabajadores que tenemos, porque los trabajadores que tenemos en calle, una de las primeras cosas que hizo Madrid es mandar a todos los trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Madrid a sus casas. El Ayuntamiento de Madrid, junto con las empresas mixtas que rodean al Ayuntamiento de Madrid, son 42.000 trabajadores. Es decir, que es una gran población activa que mandamos a sus casas y aprovecho para decir que les tenemos teletrabajando. Las cifras que estamos manejando también del programa de teletrabajo están siendo bastante altas, así que yo creo que esto va a cambiar a futuro, por ejemplo, la forma de trabajo también del Ayuntamiento, porque además la contaminación ha bajado prácticamente un 70%. Sé que esta no es la pregunta, pero también aprovecho para decirlo porque en parte un dato interesante. Empezamos a hacer el muestreo el jueves pasado con los trabajadores y para que os hagáis una idea de hasta qué punto también hay psicosis con todo esto, empezamos con los policías. Lógicamente son los trabajadores que nosotros utilizamos los que están más expuestos, que son policía, bomberos, el SAMUR social, que son los que atienden a las personas sin hogar, el SAMUR, que son los que van a recoger, por ejemplo, a las personas que están enfermas en su casa, e incluso ahora los que están haciendo recogida de fallecidos a domicilio, y de los 300 primero que cogimos de la policía, porque elegimos a estos 300 porque eran sintomáticos todos, de esos primeros 300 que eran los sintomáticos, solo 37 han dado positivo, para que os hagáis una idea. Pero es vital extender el test lo máximo que se pueda. El problema que hay ahora mismo no es de que no se quiera hacer test, el problema es que no haya abastecimiento suficiente para poder comprar a los niveles que necesitamos con garantías. Así que por eso creo que hay que estar muy organizado, porque cuantas más unidades se compren, pues más interesante va a ser la compra. En cualquier caso, también tenemos el problema de los países terceros. Insisto, nosotros tenemos un gran cargamento paralizado en Londres, y de Londres no está saliendo. Es decir, está en el Reino Unido y no estamos siendo capaces de sacarlo de ahí. Entiendo que ellos también tengan sus necesidades, pero tenemos un problema grave porque lo hemos pagado nosotros, y ya lleva una semana retenido, cada día nos piden un papel y así está resultando bastante complicado. Pero bueno, mi recomendación es que sí, se amplíe la práctica de test lo más amplio posible en la población, porque hay muchas personas que son asintomáticas, lo hemos visto. Muchos de los trabajadores que luego han dado positivo son asintomáticos, o si la carga viral es baja, ¿sabéis qué es de 1 a 40? 40 son los que menos tienen, el 1 es el que más tiene. Estamos viendo que los que tienen muy poca carga viral, generalmente menores de 30, son asintomáticos. Y esos son los que más nos tienen que preocupar, porque son los que anteambulan sin ser conscientes del riesgo. Así que, recomendación lo antes posible. Y reforzar sobre todo eso, reforzar los servicios sociales, sobre todo en el plano de la detección. Porque nosotros a las familias vulnerables sí que las tenemos detectadas. Lo que no tenemos detectado es a la clase media, antes que os comentaba, porque no están reconocidos como vulnerables y sin embargo están a punto de caerse del precipicio. Y eso es lo que ahora mismo nos está preocupando más a todos. Muchas gracias, Begoña. Quería añadir, Juan Pablo, que efectivamente, para aquellos territorios, aquellas ciudades que todavía no tienen una situación en donde se haya desbordado el número de contagios, yo la recomendación que haría era que el problema fundamental que estamos viendo cuando el contagio llega a un volumen tan importante como ha ocurrido en algunos territorios de España, es fundamentalmente la posibilidad de acceso a suministros. Es decir, los suministros son insuficientes, no pueden conseguirse en un mercado global y no tenemos capacidad autónoma como país para poder, digamos, poner en circulación todo lo que necesitamos. Los que tenemos se han priorizado, sobre todo en los centros sanitarios. Y, aun así, han seguido siendo insuficientes. Fijaros, para atender, además, a residencias de mayores, segundo colectivo, en especial, digamos, vulnerabilidad, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a aquellas personas que son servicios esenciales, bueno, prácticamente ahí se concentra, se ha concentrado la capacidad de suministro, o sea, de atención de recursos. Por tanto, es evidente que las autoridades sanitarias han priorizado el poner, digamos, los recursos escasos ahí antes que poder favorecer una extensión a aquellas personas que, bueno, pues, o eran asintomáticos o tenían, en este caso, o no tenían todos los elementos o síntomas que le llevaran a hacer ese test, porque sencillamente no había suficientes y había que priorizar. Pero igual que esto, pues, mascarillas y otros equipos de protección. Yo creo que una de las lecciones de esta crisis está en que hay determinado tipo de suministros estratégicos que tenemos que tener mayor disposición y mayor capacidad para tenerlos almacenados, para tener disposición de ellos y, además, capacidad y autonomía propia en los Estados en función de la población ante situaciones como esta, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos, claramente, que ha fragilizado la capacidad para ir más rápido en la respuesta, ¿no? En países como nuestro, con una sanidad pública muy potente y, sin embargo, no teníamos, como se ha demostrado en otros países europeos tampoco, suficientes suministros en esto. Y cuando hay una crisis, cuando hay que reaccionar a este nivel, aquí sí que el mercado no funciona. Puedo asegurarlo. Aquí lo que funciona son las salvaguardas que tengan, en este caso, pues, las autoridades sanitarias, los Estados, o, por ejemplo, y quizás es una cuestión a reflexionar, las que debería, de alguna manera, tener en su conjunto, pues, autoridades sanitarias a nivel global. Pienso que si, por ejemplo, la OMS hubiera tenido una capacidad para ser el vehículo conductor a la hora de apoyar a los países en esta cuestión, a aquellos que no tengan recursos, pues, a lo mejor hubiéramos tenido capacidades extras. Imagínense, si nosotros tenemos estas dificultades, imagínense en algunos países, por ejemplo, en el continente africano, una situación como esta. Por tanto, este es un elemento crítico, la disponibilidad de recursos, que nos tiene que obligar a replantearnos este tema. Muchas gracias, Juan. Sí, Begoña, adelante. Una de las cosas que, por ejemplo, le ha pasado a Madrid es que nosotros somos la región con más esperanza de vida de toda Europa. Claro, la gente cuando se preocupa, o sea, se pregunta por qué las cifras de mortalidad tan altas. Bueno, primero, que no sabemos cuál es la base real de contagiados por la ausencia de pruebas suficientes, porque no están disponibles en el mercado, no porque no haya disposición a comprarlas. Pero, en segundo lugar, que tenemos la esperanza de vida más alta de toda Europa, la región de Madrid. Concretamente, para que os hagáis una idea, las mujeres madrileñas, vosotros no tanto, pero nosotras vivimos de media a 87,8 años. Los hombres llegan hasta los 80 años. Es una esperanza de vida insólita en el mundo occidental y eso hace, lógicamente, que tengamos mucha relación de riesgo. De hecho, en Madrid, son cerca del 30% de las personas que son mayores de 65 años. Así que, eso está resultando especialmente problemático. Luego, decir que los epidemiólogos lo que nos dicen a nosotros es que te puedes dimensionar, primero, que un país nunca puede estar dimensionado para una pandemia. Y, en primer lugar, porque no sabes qué pandemia te va a venir. Esta pandemia, por ejemplo, se contagia por gotas medias, no son gotas gordas ni gotas finas como ébola o tuberculosis, sino que es gotas medias y tienen determinado alcance. Los EPIs para esta pandemia sí que son mascarillas o determinados elementos. Para el ébola, por ejemplo, son otros EPIs, equipos de protección individual. No sabes exactamente cuál es la que te va a venir. Lo que sí que tenemos que tener es mecanismos de detección y más transparencia a la hora de anticiparlo. Creo que esto es una primera lección que nos ha venido con una enfermedad que nos está haciendo mucho daño pero que no es tan mortal como otras, pero es verdad que nos está haciendo mucho daño y que nos tiene que servir para aprender. Nosotros, desde luego, estamos sacando muchas lecciones, estamos teniendo que tomar decisiones muy duras. Una, os lo digo como anécdota personal, cuando empezamos a tener, ahora mismo, el 75% de la gente que está muriendo en Madrid está muriendo por coronavirus. Entonces, la mortalidad ha subido, como os podéis imaginar, muchísimo, al punto de que no teníamos espacio suficiente para los fallecidos. Me cuesta mucho decir la palabra cadáveres y tuvimos que tomar la decisión de cambiar el fin de una superpista de patinaje que teníamos para que fuese una morgue, una morgue provisional. Tienes que tomar este tipo de decisiones en momentos como este. Creo que esto nos tiene que servir para aprender a todos. Uno, mecanismo de detección, más transparencia, que todos estemos más interconectados. Ahora mismo estamos experimentando una de las consecuencias del mundo globalizado. Esto se tiene que combatir con las herramientas también del mundo globalizado. Eso tiene que ser redes de ciudades, redes de mecanismo de detección. Como decía Fan, la Organización Mundial de la Salud tiene que saber cuál es la capacidad de propagación y alertarnos también muchísimo antes para que no se cometan errores. Y lo único que he visto alguien que apuntaba y ya con esto quiero terminar que también esto va a cambiar muchas cosas, pero muchas cosas para bien. Por ejemplo, nosotros queríamos hacer un plan de teletrabajo escalonado de aquí a tres años para sacar tanta gente a puesto de trabajo y ahora, por la fuerza, hemos conseguido que de esos 42.000 aproximadamente, 30.000 personas estén realmente trabajando en teletrabajo, que es bueno para el medioambiente, que es bueno para una serie de cuestiones. Así que aprovechemos las partes buenas que nos ha enseñado aunque de manera muy dura esta crisis y sobre todo aprendamos para una futura crisis porque me gustaría decir que no nos va a volver a pasar, pero estoy segura de que en un mundo globalizado esto es probable que nos vuelva a ocurrir. Así que tenemos que estar mucho más preparados la próxima vez. Muchas gracias, Begoña. Inclusive, escuchándote, creo que uno de los webs que tenemos que hacer hacia el futuro es aprender de todos ustedes qué cambios de comportamiento, viéndolo de la manera positiva que mencionabas, hay que mantener hacia el futuro ya cuando estemos en la parte de recuperación. Ya nos han llegado más de 100 chats con diferentes ideas, con diferentes temas, así que creo que vamos a tener suficiente material para tener esta reunión por lo menos semanal para poder tener continuidad y cierro con un mensaje que me llegó muy bonito por los mensajes siempre que hacemos las redes. Finalizamos con un aplauso y creo que hoy con mayor razón hay que darle un aplauso a todos ustedes por la labor que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo desde Bolivia. Hasta luego. Y ánimo, que esto todavía es largo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.